¡Hola chicos! Estamos de vuelta con otra selección de los más estupendos gadgets para tu ordenador. Hoy verás un lindo y poderoso case con apariencia de cubo y un case premium con forma de capullo para tu PC. También, prepárate para ver una tecla Enter gigante sobre la cual te puedes recostar. ¡Empecemos! Aquellos que miran el video hasta el final podrán tomar parte en nuestro sorteo y ganar uno de los estupendos gadgets que aparecen en este video. Sigue algunas reglas y prueba tu suerte. Primero, necesitas encontrar todos los logos de YouFact en el video y escribir en los comentarios el momento exacto en el que aparecen. Puedes ver el ejemplo en la pantalla. El resto será anunciado al final del video. ¡Aquí vamos! Aquí está el rey de los accesorios para videojuegos, un teclado para gamer hecho por Razer. Todas las 32 teclas son programables y están listas para cualquier acción ya sea que estés jugando o en una tarea productiva. En el lado derecho cuenta con una almohadilla para el pulgar que permite un control de movimiento suave. Con el descanso de mano removible puedes jugar por horas sin sentirte incómodo. El sistema de iluminación LED integrado permite que cada tecla cuente con retroiluminación individual. Si te gusta este teclado deberías también echar un vistazo a la versión Pro. Cuenta con teclas sensibles a la presión que te dan control preciso en cada movimiento. Puedes incluso configurar diferentes funciones para una pulsación parcial o total. Un artículo más de Razer es este mouse para gamers. Cuenta con un rápido desempeño inalámbrico para que no tengas que lidiar con latencias molestas. Viene con tres placas laterales intercambiables con dos, seis o doce botones. Por supuesto, cada botón es programable por lo que puedes configurar cualquier comando de la manera que gustes. La base del mouse está hecha de un material que le permite deslizarse con facilidad sobre cualquier superficie. Gracias a su memoria, el mouse recuerda a todas las configuraciones. Puedes incluso añadir hasta cinco perfiles para diferentes ajustes. Con respecto a la vida de la batería, obtendrás hasta 150 horas en una sola carga. Este es el sueño de todo gamer. Los sensores de huellas dactilares parecen ser algo muy común en nuestros dispositivos móviles. Pero si quieres traer esa función a tu laptop, echa un vistazo a este pequeño dongle. Luce como cualquier receptor Bluetooth para mouse y se conecta mediante USB. Después de una rápida instalación y configuración de la huella dactilar, estará completamente listo para usar. Trabaja a una alta velocidad con 0,15 segundos como tiempo de reconocimiento. Puedes añadir hasta 10 huellas dactilares para tus amigos, familiares y colegas. Tu huella dactilar no solo puede desbloquear el sistema, sino que también puede desbloquear archivos y carpetas por separado. Protege cualquier información personal que tengas con solo unos pocos clips. Sería genial tenerlos en teléfonos. Y aquí está el enfriador de CPU genial para mantener el desempeño de tu ordenador en el más alto nivel. Este disipador de calor es compatible con la mayoría de los chasis, por lo que tu equipo no debería ser la excepción. Es realmente fácil de instalar, ya que todas las piezas para su montaje están en el empaque. Los tornillos están incluidos dentro del case para no afectar la estética del producto. Pero el desempeño es lo que realmente importa. Este artículo viene equipado con 6 caloductos que mantendrán a tu CPU funcionando de manera fluida sin importar que tan cargado esté este. Y lo más importante, no será ruidoso. El enfriador viene también equipado con iluminación RGB para que puedas hacerlo brillar con varios colores. Tu enfriador debería lucir genial. Echa un vistazo a este teclado innovador. Su diseño es perfecto tanto para jugar como para escribir. Además, este teclado puede de hecho dividirse. ¿Sí? Tan simple como suena. Cuenta con fuertes imanes que mantienen las partes unidas de una manera firme. Las almohadillas de las manos son también removibles e incluso lavable. Las opciones de personalización son casi infinitas. Puedes programar de manera individual cada tecla y cambiar el diseño cuando así lo desees. Los interruptores mecánicos son también intercambiables, así que puedes escoger la opción que mejor se amoldea tus necesidades en términos de distancia y respuesta. Con las luces RGB integradas, el teclado brilla de manera hermosa desde su interior. Ellos incluso fueron más allá y añadieron algunos tubos de iluminación, así que al final todo trata sobre brillo e iluminación. Un ordenador poderoso no es necesariamente pesado y robusto. Este Case Cube Mini cuenta con una estructura compacta y elegante, pero tú aún tienes suficiente espacio para tu hardware. Por supuesto, hay algunas limitaciones con respecto al tamaño de la tarjeta madre y la tarjeta de video, pero tú obtendrás una máquina poderosa como si fuese de tamaño estándar. El Case puede contener dos ventiladores, uno frontal y uno trasero. Además, el ventilador frontal está de hecho preinstalado. Está equipado con iluminación RGB para brillar con varios colores diferentes. Los paneles de vidrio templado hacen que tu equipo sea visible desde cualquier lado y gracias al diseño magnético puedes abrirlos para acceder a tu hardware. Cuenta también con dos ranuras de almacenamiento que soportan tanto SSD como HDD. Si necesitas más potencia, existe una versión más grande de este Case. Obtendrás cinco ventiladores y capacidades más grandes para tu tarjeta de video y almacenamiento, pero tendrás que encontrar algo de espacio extra. Y si a ti te gusta todo lo que es de tamaño grande, te presentamos una idea alocada para tu oficina o escritorio casero. Este es probablemente el botón Enter más grande que hayas visto. De hecho, es una almohada con un botón en ella. Esta se conecta vía USB y bien, realmente funciona. De hecho, se supone que actúa como un juguete antiestrés cuando solo necesites golpear a alguien durante el día. Y también puedes recostarte en ella cuando nadie más está mirando. Solo sé cuidadoso y no envíes nada de manera accidental. Este ventilador diseñado por Crossire no repara en gastos en lo que se refiere a efectos de iluminación. Cuenta con cuatro zonas de iluminación visibles desde el frente y la parte trasera. Cada uno de los 34 LEDs es direccionable individualmente, lo que permite algunos efectos de iluminación realmente impresionantes. Contarás con un software especial para escoger entre diferentes patrones y configurar tus propios ajustes de iluminación. Este también te permite sincronizar las luces con juegos interactivos para crear una experiencia inmersiva. El ventilador viene en dos tamaños, 120 milímetros y 140 milímetros, así que puedes encontrar el que necesites para tu equipo. Es extremadamente silencioso y poderoso al mismo tiempo. Además, el ventilador está equipado con amortiguadores que reducen la vibración. Con esta cosa tu equipo definitivamente brillará. Y aquí está un inusual altavoz Bluetooth que literalmente cuenta con elementos retroiluminados. Con un sonido estéreo inmersivo, controles simples e información visible, es especialmente bueno para los videojuegos. Está equipado con un Bluetooth 5.0 para una conexión rápida con latencia cero. O tú puedes usar las otras interfaces como auxiliar, USB o microSD. Gracias a la pantalla grande, este altavoz también actúa como un reloj y alarma que puedes poner al lado de tu cama. Luce genial. Ahora, echa un vistazo a este poderoso enfriador para tu ordenador. Está equipado con una cámara de vapor horizontal que se las ingenia para difundir calor de manera uniforme entre todos los caloductos. Por cierto, este artículo cuenta con 8 caloductos, los cuales pueden manejar una alta carga termal de hasta 250 W. También cuenta con dos ventiladores de 140 milímetros equipados con luces rojas RGB. Puedes ajustar manualmente su desempeño para encontrar el balance perfecto entre potencia y ruido. El case está algo iluminado, lo que le proporciona esa apariencia brillante agresiva. El diseño del disparador de calor de tres torres hace que el enfriador sea más eficiente y compacto, contribuyendo así a que este quepa en cualquier ordenador estándar. Es una gran escogencia para un ordenador profesional. No importa cuánto almacenamiento tienes en tu teléfono o laptop, nunca es suficiente. Así que este SSD externo diseñado por Samsung está allí para ayudarte. En primer lugar es extremadamente compacto y cava en tu bolsillo con facilidad. La capacidad de almacenamiento va desde 500 GB hasta 2 TB, lo cual es algo estupendo para algo de este tamaño, con una velocidad de escritura y lectura de 1000 MB por segundo. Es casi 10 veces más rápido que un HDD externo. Tu información debería estar asegurada, por esa razón este Gapchev está equipado con un sensor de huellas dactilares. Puedes añadir hasta cuatro huellas a la vez para compartir tus archivos con colegas y amigos. El SSD es compatible con plataformas móviles y de escritorio para que puedas usarlos con todos tus dispositivos. Ahora no tienes que limpiar tu galería. Los case de PC se están convirtiendo en una clase separada de arte. Este increíble case es digno de una exhibición. La forma sofisticada está inspirada por un capullo de mariposa, donde estas comienzan sus vidas. Esa es la razón por la cual luce tan natural en comparación con las formas cuadradas tradicionales. Cada case posee un diseño único e individual de acuerdo a cada cliente. Gracias a los orificios grandes puedes perfectamente ver la máquina dentro de esta estructura elegante. Por supuesto contiene todo lo que posiblemente puedes necesitar. Hay dos serranuras internas, el sistema de enfriamiento incluye tres poderosos ventiladores y un radiador grande de 360 milímetros. Y por supuesto todo está cubierto con luces brillantes LED que hacen que luzca genial en la oscuridad. Este es el primer artículo que compraré cuando me convierta en millonario. Y este case con tecnología de punta de la misma compañía que el artículo anterior luce más como un árbol o una flor gigante. El cuerpo de forma redonda cuelga en un soporte alto que nos recuerda a un tallo. Aún hay suficiente espacio para agregar dispositivos de almacenamiento múltiple y sistemas de enfriamiento profesionales. El case es compatible con tarjetas madres EATX con ocho ranuras de expansión. Viene equipado con un proyector que crea un espectáculo de luces sincronizados con tu música. La inteligencia artificial integrada soporta comandos de voz y reconocimiento facial, así como control de gestos. No puedo decir cuál case luce mejor. Entonces, ya que definitivamente quieres tomar parte de nuestro sorteo y ganar un teclado para gamers Tartarus V2, suscríbete, dale me gusta al video y deja un comentario con el momento exacto en que cada logo de YouFact aparece. ¿No lo has hecho aún? ¡Mira el video una vez más! Si este video reúne 2000 me gusta, escogeremos al ganador en nuestro próximo video y no olvides suscribirte al canal. Toda la información aparece debajo en la descripción. ¡Buena suerte a todos!